Nuestras islas están pendientes de saber dónde se va a construir el telescopio solar europeo. El propio proyecto ha pedido que sea en La Palma, cerca del actual telescopio solar sueco. La otra opción era Tenerife. Mientras el Comité Científico Internacional toma la decisión definitiva, nosotros hemos querido saber más sobre cuáles son los plazos y qué objetivo tendrá este nuevo telescopio, que será el mayor construido por Europa para estudiar la física solar. Nos acompaña esta mañana Manuel Collado. Él es el coordinador del proyecto del telescopio solar europeo. Señor Collado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un placer. Bueno, ya hemos visto que el propio proyecto ha elegido La Palma en vez de Tenerife. ¿Cuándo se sabrá definitivamente en qué isla va a estar ubicado? Bueno, nosotros hemos iniciado ahora todo un proceso que nos va a llevar ya que un par de años hasta que se seleccione la ubicación definitiva. La selección del sitio, en principio, es una cosa que es necesaria para poder terminar ya de hacer el diseño. Estamos trabajando en la fase final del diseño. Y hemos tenido en cuenta desde el principio que los dos observatorios son excelentes. Tenemos telescopios solares operativos desde hace ya más de 30 años y los dos observatorios son excelentes. Y a la hora de tomar la decisión final de cuál es nuestra propuesta para ubicarlo, pues tenemos que tener una serie de aspectos en cuenta, como por ejemplo que de los dos observatorios queremos estar en la parte más alta posible de ellos para poder tener una visión clara del horizonte. Tenemos que tener en cuenta el resto de instalaciones porque a lo largo de los años los observatorios han ido cambiando y tenemos nuevos telescopios a los cuales podemos influir. Entonces tenemos que buscar también, aparte del sitio más alto dentro de los observatorios, en qué sitio molestamos menos, entre comillas, al resto de instalaciones. Y consideramos que la ubicación que hemos propuesto ahora al comité de los observatorios para poder instalar ahí el telescopio, pues es la adecuada en el sentido de que hay sitio y astronómicamente es la que mejor, la que más nos conviene. Me gustaría que me resaltara eso que ha dicho el horizonte. Hay una cosa curiosa, cuando uno elige dónde poner un observatorio nocturno, no es lo mismo que un observatorio diurno. ¿Por qué hay que ver durante más tiempo el horizonte? Hombre, normalmente con un telescopio nocturno uno tiende a observar las estrellas, los objetos nocturnos, hacia arriba, que es donde tiene menos atmósfera, donde la influencia atmosférica es menor. El Sol está en el cielo donde está, y queremos observarlo la mayor parte del tiempo que se pueda. Entonces, desde que sale por la mañana, por encima del mar, hasta que se esconde por la tarde, por la otra parte, por el oeste, y queremos observarlo desde primera hora a la mañana, no solamente cuando está en el cénice. Entonces, por esa razón, queremos ver el horizonte de la manera más limpia posible. Enseguida vamos a ver una infografía de cómo será ese edificio, pero ¿qué va a estudiar? ¿Vamos a mirar el Sol para qué? ¿Qué queremos aprender de él? Bueno, del Sol hay muchas cosas por aprender. El Sol, para empezar, es nuestra piedra roseta para entender cómo son el resto de estrellas. Sabemos que en el cielo nocturno hay millones y millones y millones de estrellas. No todas son iguales. Unas son más pequeñitas, otras son más grandes, unas son más jóvenes, otras son más viejas. El Sol es una de ellas. Y, de alguna manera, cualquier teoría que nos intente explicar cómo nacen, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas, el Sol tiene que caber dentro de esa teoría. Y es la manera de entender ese proceso evolutivo estelar. No lo dice el Sol. El Sol tiene que encajar. Entonces, hoy en día, nuestras teorías predicen... El Sol encaja perfectamente dentro de nuestras teorías, pero no siempre ha sido así. De vez en cuando el Sol da un toque de, si esto es así en el Sol, entonces todo el edificio de la comprensión de la evolución estelar se tambalea. Afortunadamente, la física es muy fuerte y el edificio resiste. Luego está que el Sol, en el Sol se da una serie de condiciones que no se pueden reproducir en un laboratorio en cuanto a temperatura, presión, densidades, etc. Entonces, es un laboratorio de física básica. Cosas que a nosotros nos gustaría poder repetir en el laboratorio, no las podemos hacer y todas las miramos en el Sol. Eso al final repercute, por ejemplo, en todo el estudio de generación de energía por fusión nuclear, que es de donde saca la energía el Sol y las estrellas. Aprendemos del Sol para poderlo llevar a nuestros laboratorios en la medida que podamos. ¿Y esos procesos que se dan en nuestras estrellas son siempre los mismos o el Sol cambia? ¿Esos cambios afectan a la Tierra? Y el tercer aspecto, que es justamente la relación que tiene el Sol con la Tierra. El Sol es una estrella que podamos considerar que es tranquilita, pero a pesar de que está tranquila, modula, por llamarlo así, lo que nosotros llamamos la meteorología espacial, de tal manera que la Tierra no está siempre en las mismas condiciones, de la misma manera que nosotros vemos en el tiempo. Pues hoy va a llover, hoy va a hacer el viento, hoy vamos a tener el Sol, pues la Tierra cuando se mueve por el espacio también se mueve en un ambiente que a veces está más calmado, a veces está más movidito, a veces puede afectar a las comunicaciones, a veces las comunicaciones pueden estar mal, y todo eso viene determinado perfectamente por el Sol. Y justamente nosotros queremos estudiar el Sol para poder ser capaces de predecir lo que hoy oímos en la televisión, de mañana va a llover, ser nosotros capaces de decir mañana se va a producir una fulguración o una emisión de masa coronal, que llamamos nosotros, que es la que determina esa meteorología espacial, de tal manera que sepamos los astronautas que se metan en la nave, porque se pueden ver afectados, las comunicaciones se pueden ver afectadas, hay una serie de fenómenos aquí en la Tierra que pueden afectar a nuestra vida diaria y están modulados completamente por el comportamiento del Sol. ¿Cómo va a ser el telescopio? ¿El edificio más bien? ¿Va a ser grande? ¿Qué tamaño tendrá? ¿La óptica? Los telescopios solares tendemos a hacerlos, a ponerlos en torres muy altas, más altas que los telescopios nocturnos, y la razón de eso es que el Sol, queremos observar el Sol y por tanto, digamos, es el día, nuestro momento, el momento en el que hacemos nuestra investigación, el Sol calienta todo, nos gusta ir a la playa para sentir el calor, pero también nos afecta a nosotros, nos calienta todo lo que es el suelo, el edificio, y eso genera una turbulencia a nivel del suelo que es mala para las observaciones. Cuanto más nos alejemos del suelo, las condiciones de observación van a ser mejores. Entonces, el telescopio va a estar alojado en una torre de unos 40 metros aproximadamente, y por esa razón tenemos que explicarle a nuestros vecinos telescopios que a pesar de estar en una torre muy alta, no les vamos a influir. Y esa es una de las razones que nos ha motivado a solicitar el emplazamiento que hemos propuesto. ¿Hay alguna actividad humana que pueda molestar un telescopio solar? La contaminación lumínica, evidentemente, pues molesta a los observatorios nocturnos, pero durante el día la actividad humana también puede llegar a molestar. Hombre, en general no. En general no, porque los observatorios suelen estar en sitios aislados donde la influencia nuestra del hombre es pequeña. Pero si tuviéramos una autopista en los alrededores, pues claro que se influiría por las vibraciones, por todos los humos que se generan. Pero estando donde estamos no es lo mismo que en nocturno. En nocturno, efectivamente, la contaminación lumínica es crucial, pero en el día yo creo que no tenemos ningún efecto local producido por el hombre. ¿En qué beneficia a Canarias este telescopio y el IAC en general? A lo mejor alguien que piensa, otro edificio grande en el Roque de los Muchachos. ¿Qué le diría para convencerle? Bueno, yo diría, cuando yo vine aquí a las islas hace ya 40 años, estábamos empezando. Y hoy en día podemos ver cómo el astrofísico está involucrado en actividades diarias, participamos en actividades locales de divulgación de la ciencia, participamos en la universidad, participamos con la industria, generamos puestos directos. Nosotros esperamos tener, actualmente tenemos una oficina de proyecto con 25 ingenieros. Cuando ya entremos en construcción y operación, pues ese número se genera de manera directa, se multiplicará por un factor 2 o 3, más luego todos los puestos indirectos de servicios que necesitamos. O sea, yo creo que el impacto en las islas es considerable a todos los niveles. En nuestro servicio a la sociedad y luego todos los puestos directos e indirectos de trabajo que generamos. El telescopio lo va a construir un consorcio europeo. ¿Es para estar orgulloso que el debate haya sido entre dos islas canarias que no se haya ni planteado otro lugar? Oye, hay que estar muy orgulloso de eso. Desde el principio, nuestro consorcio no tuvo ninguna duda sobre dónde poner el telescopio. Eran las islas canarias. Nuestra única duda era Tenerife o La Palma. En ningún momento ha habido ninguna voz disidente que diga, no, vamos a irnos a otra parte. Hay un consenso completo alrededor que sitios por referencia para observaciones astronómicas en Europa son las islas canarias. Pues señor Collado, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la inauguración. Espero que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias por venir algunos días canarias. Marta, pues muy pendientes de esa inauguración que será más pronto que tal. Sí, inauguración ya te la has pedido, así que ahí estarás. Ahí estaré. Gracias, gracias a los dos. Hasta luego. Gracias. Gracias.